Siéntate en sus rodillas, cuéntale tus ilusiones Tú le das amor y sonrisas y él te lo paga a bofetones Pon soluciones, mándale al cuerno, pon soluciones Vete a tu pelo, pelo Basta ya de vejaciones, pon en marcha tus ideas Póngale en su bañera, ponle matarratas en sus cenas Pon soluciones, mándale al cuerno, pon soluciones Vete a tu pelo y dile Lóngate de aquí, muérete y que seas muy feliz Pero lóngate de aquí, muérete y que seas muy feliz No más mujeres torturadas No más mujeres sin ilusiones Aplica con ganas estas ideas Aplica con ganas estas ideas Date un mes de vacaciones Con soluciones, mándale al cuerno, pon soluciones Vete a tu pelo y dile Vete a tu pelo y dile Lóngate de aquí, muérete y que seas muy feliz Vete a tu pelo y dile Vete a tu pelo y dile Pero lóngate de aquí, muérete y que seas muy feliz Vete a tu pelo y dile Vete a tu pelo y dile Lóngate de aquí, muérete y que seas muy feliz Pero lóngate de aquí, muérete y que seas muy feliz Vete a tu pelo y dile Dile Lóngate de aquí, muérete y que seas muy feliz Pero lóngate de aquí, muérete y que seas muy feliz Vete a tu pelo y dile Lóngate de aquí, muérete y que seas muy feliz Vete a tu pelo y dile